Estimados alumnos y alumnas, bienvenidos a la asignatura Evaluación y Diagnóstico Psicopedagógico. ¿Por qué es importante esta asignatura en nuestra formación profesional? Los conocimientos adquiridos en esta asignatura les permitirán conocer y aplicar adecuadamente estrategias generales de intervención psicopedagógica, fomentando actitudes favorables hacia la prevención en situaciones educativas con niños y niñas. Soy Andrea Lertora, soy máster en psicopedagogía en la Universidad de Barcelona, especialista en problemas de aprendizaje y trastornos de déficit de atención en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y psicóloga de formación en la Universidad Ricardo Palma. Cuento con experiencia en la labor psicopedagógica con niños y adolescentes, realizando las funciones de evaluación, elaboración de informes, levantamiento y análisis de información, realización de talleres integrales con niños y adolescentes, capacitaciones y asesoramiento a docentes, entre otras funciones. Bienvenidos a la asignatura. Iniciamos con entusiasmo una nueva aventura de aprendizaje.